Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Diana Reyes y quiero invitarlos al Facebook de Conexión Las Vegas. No se muevan porque hay muchas cosas que ver. Yo soy Diana Reyes y les mando un beso. Yo por ti me desespero. Y te lo pido, amor. Lléname de besos, de caricia, todo el cuerpo. Y te lo digo, amor. Me dejan, yo te entrego toda la pasión que tengo. Y te lo pido, amor. Juega con tus manos, ven y piérdeme el respeto. Tómame, siénteme, ámame, bésame. Usa tus manos para enamorar, tu dulce boca para hipnotizar. Ah, ah, ámame, bésame. Y con tus besos hazme enloquecer. Deja mi cuerpo en los de tus pies. Ah, ah, ámame, bésame. Bésame con ganas y me hagas esperar. Bésame prontito que me tienes muy mal. Bésame mi niño con amor puro y sincero. Bésame mi vida que por ti yo estoy que muero. Ámame sin límites de forma total. Ámame de modo que no puedas parar. Ámame ahora mismo que no estoy hecha de hielo. Ámame hoy que yo continúe el desespero. Y te lo pido, amor. Lléname de besos, de caricias, todo el cuerpo. Y te lo digo, amor. Me dicen yo te entrego toda la pasión que tengo. Y te lo pido, amor. Juega con tus manos, ven y piérdeme el respeto. Tómame, siénteme, ámame, bésame. Usa tus manos para enamorar, tu dulce boca para hipnotizar. ¡Ah! 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 Amame, bésame. Y con tus besos hazme enloquecer. Te da mi cuerpo en el olor de tu piel. ¡Ah! 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 Amame, bésame. Amame, bésame Y te lo pido amor Lléname de besos, de caricias, todo el cuerpo Y te lo digo amor Me dejan, yo te entrego toda la pasión que tengo Y te lo pido amor Juega con tus manos, ven y estiérdeme al respeto Toma, resciéndeme Amame, bésame Usa tus manos para enamorar Tu dulce boca para hipnotizar Ah, ah, amame, bésame Y con tus besos hazme enloquecer Deja en mi cuerpo lo de tu piel Ah, ah, amame, bésame Amame, bésame, bésame, bésame